Bueno, entonces, pase adelante Fede Dice Pase Aquí estamos nosotros Por ahora Ahí está Entonces Miren nomás amigos Vino la tía Dice Vino la tía Dice ¿Tú vas a ayudar? ¿Tú vas a ayudar? ¿Se acaba de levantar? ¿Tú vas a acostumbrar la huella? Ah, sí Vaya, entonces No, no me crees Ay, qué lindo ¿Tienes chiche? ¿Tú vas a levantarse? Sí, está bien Vaya Bueno Ahí está Está la Está la liga ¿Qué pasó? ¿Tu tía Dice? ¿Qué mamá? ¿Tu tía Dice? ¿Qué quieres chiche? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres pues? Sí, chiche Bueno, entonces Bueno, entonces Bueno, entonces Hoy pues Dice Vino a visitar Es que no soy tu nama Ya va creciendo La nena Dale ahí sin pena Ya después En los comentarios dicen Que hay que disfrutarlo Cuando son bebé Porque ya crecen Ya dejan de De ser bebés Pero para uno siempre Para uno siempre va a ser su bebé Sí Vaya, entonces Ya va creciendo, ¿verdad? Ya Ya no lo había visto ya Ajá Sí Cámbia la cara Ajá Le cambia Ay tú Ya Eso quería Eso quería Yo es que sienten los brazos Digo yo Sienten Y el profesor Una de la mamá Ajá Ya, ya Mañosa la de linda Tiene una vez Tía Dice Mañosa la mamá ¿Cómo? Que un hijo es único Sí Reconoce a su mamá Y La mamá también Siente el calor De los papás Siente Ah, yo digo que lo sienten Bien lo sienten Sienten pues Su espíritu lo siente Siente Bueno Bien chiquitín Y usted ya pasó Esa etapa Ya Ya crecieron Ajá Ya siente Bueno, mira Ya va a tener el año La nena ya Está muy rápido Sí, hombre Allá Está bien Corriendo Anda Qué bueno Nosotros estamos contentos Porque gracias a Dios La nena Está bien de salud Sí Es lo más importante Porque está bien Sí, pues Y usted no había venido aquí ¿Verdad? No Sí, pues Vaya Entonces Nosotros aquí Nos estamos quedando Ahorita Sí Ajá Como Allá en la casa De nosotros Pues está alejado Y está muy lejos Todo En cambio Aquí está más cerca Más cerca En la aldea También Ya está retirando ¿Ya está retirando? 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 Otra compañía ¿Qué diría Erisito? Hijo yo De veras No hemos traído ¿Se pone celoso? Se pone celoso Se pone celoso Porque a veces Yo cargo A lo que es mi sobrinita Ajá Se pone celoso Digo yo Pero Pero si serías hermanita Digo yo Que no sería celoso Hermana Él quiere El que él Sí Porque como Como a uno ya En los bebés chiquitos Le da más Como que más Entonces a veces Sienten ¿No? Siento Pero ahí como Uno les va a ir diciendo Que estos hermanos Sí Como cuando son Pequeños Tienen cuidado Igual pues así Le hicieron a ellos Y van creciendo Creo Si hombre Ya tiene puesta Su gorra De Santa Claus Santa Claus Ahí está Ahí está la nena Miren amigos Ahí está Miren ¿Qué pasa Mamá? Que tía Dice Yo le digo Que tiene Cuántas tías Porque como Él Escucha Se escucha Yo le digo Que tiene Sobrino O sea Tiene Tiene Tía Para que Ellos se vayan Haciendo Ella se va Haciendo A la iglesia Pecho Pecho Quería Hay que darle Hay que darle Va creciendo Cuando venimos Pues bienvenido Seguimos a la casa Estaba más chiquitilla Hasta a mí me daba nervios Agarrándose Estaba más Pequeña Ahorita Como que ya Está llenando Poco a poco Su cuento Ah A quien se parece Dice usted A quien le jala Un poco Así como Ustedes lo pueden ver Porque yo Sinceramente No Casi no Muy Le jala Un poco La chela Sí Verdad Ajá Le jala La chela Así Dice Ajá Con los sábados Ahorita ya Tiene sus Tiene sus Tiene sus Diez 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 Cuando No más Pues vino Ella De Del hospital No Se distinguía Todo Ajá Me entiendo Pero ahorita Si ya va Agastando Ya 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 Forma Su carita Se ríe Se ríe Se ríe Se ríe Se ríe No Mi mami Está soñando Está soñando Dice que hay Así dice Que los regaños A veces A veces Lloran Porque el otro día Yo aquí estaba Y yo estaba Dumiendo Y de la nada Empezó a llorar Y después Cuando yo fui a ver Yo pensé Que se había levantado Y no En sus sueños Estaba llorando Dice tu mamá Que es cuando La regaña Dice Dice Que cuando Cuando La regaña Empieza a llorar Ah Y después De que el violan Eso Yo ya mi mamita Porque ya Si pues Como Ya Ya son vidas Humanas Dice Que él Ya No se le ha olvidado La regaña No Ah pero Quiere paciencia Digo yo Mucho amor Si Quiere cuidado Ajá Con el Está riendo Con la De pecho Quiere uno Mucha paciencia Pero es como Duele Ajá A veces Pues Hasta Lastimado Ahí Ajá Duele Ella al principio Así estaba Incluso Es que Le distinto Me lastimó Ahí Como Olí El pezón Ajá Lo lastima Pero Y A A la Jenny También le afecta Un poco Porque no Tienes mucho Pezón Va chula Solo Alguna Ninguna No Si No le hizo No le hice No le hicimos Y como Duele Porque como Ella es la que Prácticamente Le está Haciendo Y se Reguía Diría La Belinda Que estoy Ganando Ella Lo está Haciendo Ajá Esa es mi mamá Ahí sí Le ganaste Tu papá Ahí va Creciendo Así Así Ya casi Ya Casi Hoy va Hoy está Comiendo 18 Díaz Ajá 12 12 Díaz ¿Cuánto trae? Creo que 30 30 Bien Bien Entre 15 Díaz Ajá Como el 4 De noviembre Nació O sea Que Los sobrinos Van a ser Noviembreros Noviembre El edicito Noviembre La nena De noviembre Dice que El otro año Ella va A comprar Su bonito Después De la 11 Cuatro Bueno Ahí está La nena Entonces Vino Dice Aquí A ver La verdad Y pues Ahí Te trajo Algo Sí Muchas Gracias Ahí Trae Muchas Gracias También Por la Visita Y Aquí Estamos Nosotros Pero Primero Ya Vamos A regresar A la Casa Es Cierto No lo he llevado ¿Eh? Ah Adiós